Así comenzamos un sueño. La caracterización del sector cultural en el departamento de Antioquia inició el pasado 7 de febrero en la Surregión Oriente. Recorrimos sus 23 municipios, generando espacios de diálogo y tejiendo redes de confianza. En el camino nos encontramos con ciudadanías culturales organizadas, algunas inquietas, otras abiertas a la conversación y en búsqueda de nuevos proyectos, pero todas con el mismo propósito, trabajar por el fortalecimiento de la cultura en la región. Nuestro paso continuó por los 6 municipios del Magdalena Medio y finalizó esta primera fase en el Bajo Cauca. Qué maravilloso es saber quiénes somos, pensar en la construcción de un futuro colectivo y definir hacia dónde queremos ir. Cada encuentro ha sido un espacio para compartir ideas, recordar por qué es importante trabajar unidos como sector y rescatar costumbres, como sentarnos a conversar alrededor de un buen café de origen peñol en Argelia, un dulce de Vitoria en el Carmen de Viboral, un cazabe de yuca en Yondó o un salpicón bien frío en Zaragoza. Así avanzamos en una primera fase donde hemos recorrido 35 municipios y hemos conversado con más de 650 agentes del sector cultural. Esto es posible gracias a un equipo de investigadores y dinamizadores locales que acompañan cada territorio de las subregiones dando a conocer el proyecto, informando por qué es importante participar, cómo hacerlo, resolviendo dudas e invitando a esta construcción conjunta de este sistema de información cultural que será para todos, porque la cultura es diversa, pero cada uno de nosotros es único.